Vamos a meternos en la definición de esto que es copiando la coreo. Los chicos van a tener que hacer un fragmento de Footloose, ¿está bien? Sí, famoso video. Vamos a verlo, vamos a ver qué tienen que hacer los chicos. Van a tener que hacer esto en un ratito, a ver. Esto. Ahí está, es lo que van a tener que hacer los chicos. Es difícil. Ahí está, los chicos cada uno en colegio. Ustedes del Fernet. Yo soy del Fernet 14, Shambago, mi nombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, van a bailar los dos juntos. A los dos juntos van a bailar y Axel va a definir quién es ese. ¿Quién es el caballón? Shambago e Isidro van a bailar esta coreo de Footloose. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Presionante! ¡Hasta aquí todo! ¡Bien! 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 ¡Chicos! ¡Se calentó el rubio! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tenemos que resolver esto! ¡Venga, venga! ¡Perdón! ¡Vamos a resolverlo así! ¡Tranquilo! Porque nos tenemos que ir, Silvio, en esta noche. ¡Le voy a pedir a... ¡Sí, lamentablemente nos tenemos que ir! ¡Le voy a pedir a Axel! ¡Están empatados finalmente! Bueno, a ver... Total y absoluta objetividad. ¡Ojota, amigo! ¡Ojota, amigo! El chico del Fernet, yo creo que estuvo mejor. ¡Vamos, guacho! ¡Chico, chico! ¡Pero, pero yo siento que hay otras dos cosas que define a favor de ellos. Y es, claramente tiene un talento, le da para la comedia musical, no es el hijo de nadie, no es un acomodado. ¿Dije algo? Y la verdad, usar chupines. Dos talles más chicos de lo que debería... ¡Ah, es un milfero! Yo que vos llevo a tu casa y los libero porque se deben estar ahogando. No es bordo, es fácil de ver el amigo. Mi voto para lo normal es no positivo. ¡Vamos! 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 ¡Llora, no! ¡Venga Laura! ¡Llora! ¡Llora! ¡Venga! ¡Llora y Benjamín! ¡Mario! ¡Mario! Muchas gracias chicos. ¡Llorita Skivetti, Benjamín Amadeo ha venido esta noche! Muchísimas gracias chicos. A ver, nos vemos mañana por acá. Tenemos que agarrar un salvo, ahora tengo un mango, pero vengo. ¡Tenemos que nos vamos! Nos vemos mañana, muchísimas gracias, pero aguantes. Nos vemos mañana aquí en Peligro Mundial. ¡Chau! Hasta mañana.